Música Dicen que dicen, andan diciendo Las palabras que dicen mal Como un eclipse se van comiendo La verdad Libre es un pueblo cuando hay futuro Y hay sueños más que conformidad Libres no es perdidos por el mundo Libertad Se llama imperio en el mundo antiguo Le dicen hoy globalización La democracia es de peces chicos Diburón Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Cuando soñamos un mundo unido No imaginamos esta prisión Con diez mil ojos guardando el nido De un halcón El fuego es fuego de donde venga Guerra no es paz ni el infierno, Edén No habrá justicia si usa la venda Según quién Dicen que dicen Dicen que dicen, dicen, dicen que dicen mal Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Dicen mal Hoy las palabras confunden todo Muestran cincuenta y esconden cien Tanto poder en manos de pocos No está bien Tiempo es dinero y dinero es todo Todo algún precio y ningún valor El hombre es tiempo y brotó del lodo Por amor Dicen que dicen, andan diciendo Tantas palabras que dicen mal Como un eclipse se va comiendo la verdad Dicen que dicen, dicen que dicen Dicen que dicen, dicen que dicen mal 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 Dicen mal